Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las medidas que ha implementado El Salvador y en particular el presidente El Salvador Nayib Bukele porque muchos lo han estado dando de ejemplo, particularmente noto que gente de centro en Chile, en Argentina y en Brasil, algunos lo dan de ejemplo y gente de izquierda, de un presidente que pone a la salud y a la vida por sobre la economía que lo está haciendo bien y realmente eso no es cierto, vemos que sus medidas han fracasado de manera total y no lo digo yo, lo dice el mismo vamos a leer sus declaraciones y la situación que se dio en El Salvador, vamos a ver en qué consisten estas medidas y vamos a revisar las mismas palabras del presidente para ver cómo las medidas, para decirlo en realidad, populistas que en realidad es un presidente bastante popular en su país y que estoy seguro que hay comentarios aquí negativos de aquellos que son los adoradores de este presidente, que al igual que AMLO parece tener un séquito de personas que lo adoran como si fuera un profeta, pero vamos a ver en qué se equivocó, pero haciendo un resumen para aquellos que hayan visto el video que ya hice anteriormente sobre las medidas que implementó Italia cometió el mismo error de dejarse guiar por las peticiones en las redes sociales de personas que no saben las consecuencias que ocurren en temas de pandemias por pedir lo que están pidiendo si es que se hace y ahora hay consecuencias negativas que podrían terminar devastando a El Salvador y en consecuencia al resto de Centroamérica por la pandemia que se va a dar allí y cómo se va a ir extendiendo a lo largo de la zona pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Rodrigo Alvarado que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidirle hacer un aporte mensual a través de Patreon así que muchas gracias Rodrigo, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y mantengo independiente así que si alguno de ustedes también quiere apoyar el canal de manera mensual puede hacerlo por Patreon o por la comunidad del canal de YouTube o pueden hacer un aporte voluntario único a través de Flow habiendo dicho eso, antes de que veamos en qué fracasó esta situación quiero que veamos en qué consistían las medidas del presidente Bukele del Salvador y básicamente esto consistió en una cuarentena total para el país decretada por 30 días y que probablemente se iba a prorrogar, es decir extender más la entrega de 300 dólares a cada persona para que pudieran mantenerse sin trabajar y quedarse en su casa siendo estas medidas que la gente aplaudió, dijeron que eran muy positivas y en realidad un primer problema ya se estaba dando antes de lo que voy a ver a continuación que es un anuncio de cuando estoy haciendo este video hace algunas horas, es muy reciente pero para cuando ustedes lo vean será el día anterior pero allá había un problema porque El Salvador no es un país esencialmente rico que digamos y tuvieron que endeudarse, pedir préstamos y eso ya genera un problema en el mediano y largo plazo porque hace que El Salvador se vuelva dependiente de organismos como el FMI y el Banco Mundial pero muchos decían, bueno es irrelevante porque en el corto plazo en realidad esto es necesario porque se tienen que dar estas ayudas y por lo tanto igual está haciendo bien está poniendo la vida por sobre la economía pero ¿qué ocurrió? que hizo declaraciones el presidente diciendo que ha fallado justamente él y que las pedidas que han tomado han fallado por completo y voy a citar, que Dios los ampare porque ya no sé si lo merecemos ¿y por qué dice esto? porque el día de hoy para cuando estoy haciendo este video pero ustedes lo verán el día de mañana así que para ustedes será el día de ayer si lo ven esto en el mismo día en que se publicó básicamente empezó a haber unas ciertas molestias, aglomeraciones grandes de gente en oficinas estatales y bueno una serie de problemas y vamos a mostrar esas imágenes de las personas que se están aglomerando y a continuación vamos a ver las declaraciones del presidente Bukele ¡Hombre! 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 ¡ ya está reconociendo que no van a poder darle los 300 dólares a todos y que han tenido unos serios problemas, además de que la cuarentena total no se está manteniendo. Vamos a ver el tema de la cuarentena total un poco más adelante. Pero estas son las declaraciones del presidente Bukele de El Salvador. Hemos cometido errores, demasiados. Hemos tratado de hacerlo mejor y hemos fallado. Nuestro país es demasiado pobre, el 90% de la población no está bancarizada y no tenemos un censo desde hace 14 años. Estamos haciendo lo posible por arreglar todo lo que estuvo mal por décadas en una semana, incluyendo los hospitales que literalmente se estaban cayendo. Conseguimos dinero que no es el que aprobó la asamblea, porque ese ni siquiera se ha conseguido, y mucho menos han aprobado gastos. Del dinero que conseguimos por nuestra cuenta decidimos darle 300 dólares a cada familia necesitada, pero ha sido casi imposible. Ahí se van dando cuenta que todo está más bien promesas populistas y que todas estas medidas de los que decían que esta era una buena decisión están notando por qué no. Porque no tenemos censo, porque no tenemos cuenta de banco donde depositar, porque si decimos que vayan en orden, llegan todos a cobrar en desorden porque tienen hambre y viven en pobreza y se entiende. Aunque no fuimos nosotros los que los hicimos pobres, ni fuimos nosotros los que no los censamos o los culpables de que nunca se trabajó en cultura para que fuéramos ordenados y pudiéramos entrar a una sucursal bancaria en orden. Bueno, ahí ven, básicamente se rompió también la cuarentena en parte, por eso vamos a ver el detalle después, y de gente que está molesta y ya está amenazando con hacer saqueo. Entonces empieza a parecer mucho lo que ocurrió en el sur de Italia que vimos en la noticia anterior. El 90% de la gente que ha llegado a los bancos ni siquiera le tocaba llegar hoy. La mayoría de la gente que llegó a los Senade iba a traer el dinero cuando siempre dijimos que ahí no se entregaría dinero, pero muchos no leyeron, otros piensan que si llegan primero le ganarán a los demás. Muchos dicen que deberíamos hacer como la mayoría de los países y solo poner toque de queda, y lo que van a escuchar a continuación, tómenlo muy en cuenta porque es algo que ocurre si uno hace cuarentena total. Y cada quien vea cómo hace en su casa, que ni las potencias del mundo están dando dinero. Pero yo sé que la mayoría no tiene que comer y sería escoger entre el virus o el hambre, y tratamos de diseñar sistemas para poder llevarles ese dinero y es falla tras falla. No funcionó el sistema, las políticas que implementó fueron un fracaso total, y él mismo lo dice, si tú haces cuarentena total, la gente se muere de hambre. Vamos a ver consecuencias un poco más adelante. Bukele enfatizó en que nos dicen que por qué no nos preparamos con tiempo, y cómo, si hemos tenido que correr con todo, con obstáculos por todos lados y con problemas estructurales que no se puede resolver en dos semanas, aunque no durmamos ni un minuto y trabajemos a toda velocidad y en medio de una pandemia que tenemos que contener. Oye, estamos remodelando los hospitales, en pocos días vamos a haber terminado varios, y me rompo la cabeza pensando por qué no los arreglaron en 30 años. Y ahora son los primeros que salen a quejarse de que nosotros no los terminamos en un fin de semana. Lo peor de todo es que la infección aún no ha llegado a su punto más crítico ni por cerca. ¿Cómo estará nuestro país en dos semanas y en tres? La verdad no lo sé. Solo sé que estará mucho peor y si seguimos así, creo que ni lo podemos imaginar. Si ya estamos comiéndonos unos a los otros cuando ni siquiera ha empezado la verdadera crisis. Entonces yo sé que muchos de ustedes, y puede que algunos de los comentarios me lo sigan diciendo, quieren cerrar el país por completo, quieren dar cuarentena total. Y dicen, da lo mismo si la economía no está por sobre la vida de las personas. Pero aquí empiezan a ver qué pasa cuando piensas así, porque no es que esté separado las dos cosas. Porque si tú cierras la economía de un país, vas a hacer que la gente no trabaje. Ningún país tiene el dinero para mantener a toda la población sin trabajar por mucho tiempo. No hay dinero así. Si la gente no produce y no va a trabajar tampoco, no hay bienes que comprar y el dinero no sirve tampoco de nada. La riqueza no sale simplemente de la nada. Te puedes endeudar con organismos internacionales, pero no te van a prestar dinero si no puedes solventarlo de buena manera. Y eso tiene consecuencias en el mediano y largo plazo. E incluso si haces cuarentena total, empieza a llegar la desesperación. Porque las personas, de acuerdo a la crisis sanitaria que se está dando, se desesperan, se empiezan a quedar sin dinero. La gran mayoría de las personas, por la cultura keynesiana que tenemos, no ahorran. Se gastan todo su dinero constantemente. Entonces se quedan sin dinero, no tienen que comer, se desesperan. Y se empiezan a formar grupos grandes que hacen más contagio. Y después empiezan a molestarse, empieza a haber conflictos, peleas. Y después saqueos y ataques masivos. Luego ocurre en el sur de Italia. Y lo que ha logrado la cuarentena total en El Salvador es exactamente lo mismo. Entonces tienen que entender que cuando ustedes están diciendo, no, si la vida está por sobre la economía. Lo que ustedes están diciendo básicamente es que la gente se quede sin trabajo. Que se mueran de hambre y va a morir gente así. Que haya desnutrición de menores. Que después se quiebren miles de negocios porque no pueden trabajar y no hay dinero. Y después esas personas se quiten la vida como ocurren cuando hay quiebras masivas de negocios. Eso hace que se desplome la economía. Más suicidios de personas que están justamente con las acciones que se desploman. Después tenemos también el problema de la delincuencia. Cuando aumenta la pobreza de manera tan sustancial, aumenta la desesperación. Y aumenta la delincuencia porque la gente se desespera para sobrevivir. Eso aumenta las muertes por robos, conflictos, peleas. Es una espiral de decadencia enorme. Entonces no creo que se estén dando cuenta de lo que están diciendo. Al final el remedio que ustedes proponen, los que dicen eso de la cuarentena total, es peor incluso que la enfermedad. Porque las consecuencias de lo que están diciendo dicen, no, la vida está por sobre todo. Ustedes están empujando una política que va a costar más vidas que esta otra situación. Les voy a leer las declaraciones de los mismos salvadoreños. Escuchen lo siguiente. Yo tengo tres semanas sin trabajar y si no trabajo, no tengo cómo mantener a mi familia. Cómo darles de comer. Se queja Jorge Sandoval, un obrero de 35 años que trabajaba en la construcción de un centro comercial en Apopa. Jorge tiene esposa y cuatro hijos. Es el único que sostiene económicamente a la familia. Me ha tocado prestar dinero. Estoy aquí para ver si me pueden resolver algo. Entonces, eso es la consecuencia de decir, no, cierren todo, si no pasa nada. Y el presidente Bukele cuando recién hizo estos anuncios, todos se lo aplaudieron. Y es una popularidad por una semana. Hasta que pasan unas cuantas semanas y empiezan a quedar mal las cosas. Cuando empiezan a haber molestia, gente desesperada por dinero porque no tienen cómo trabajar. No los dejan ir a trabajar porque es ilegal, porque hay cuarentena y necesitan comer. El Estado no puede sacar dinero de todas partes porque no hay suficiente dinero en un país para mantener a toda su población. Nunca es así. Y más encima, el dinero de un Estado no sale de la nada. El Estado se financia sacándole dinero a la población con los impuestos. Se lo saca diariamente. Entonces, si la gente tampoco trabaja, no le entra dinero al Estado. El Estado no produce absolutamente nada. Entonces, al final, lo único que terminan generando con esto es aumento de pobreza, gente desesperada. No se cumple la cuarentena total porque se hacen aglomeraciones grandes de personas. Desesperadas por dinero y por alimentación. Después, como estamos aquí, empiezan a amenazar con saqueo. En Italia ya se produjeron saqueos por desesperación. Y después, al final de nada, sirvió la cuarentena total. Y lo único que se logró es que la enfermedad continuara. La cuarentena no fue útil porque la gente no logra mantenerse. El Estado no tiene el dinero para hacer eso. Y de mantener a toda la población es imposible. No hay suficiente dinero en ningún país para hacer eso. De mantener a todos y cada uno de sus miembros por mucho tiempo. Es casi imposible. Y lo único que se logra es que, además de que la cuarentena igual falla y el contagio continúa de la enfermedad, se logra que se destruya la economía por completo. Miles de personas quedan sin trabajo. Aumente la delincuencia. Hay personas que quiten la vida por desesperación económica. Y se den casos de desnutrición, de pésima calidad de vida y un retroceso por décadas de la vida a las personas. Yo sé que esto es una cosa que le va a molestar a algunos, en parte porque muchos idolatran a este personaje como si fuera un profeta. Y había algunos comentarios que no lo culpan a él por las políticas económicas que decidió tomar, sino que culpan a la población que es tan tonta para no seguir de la misma manera las reglas de este benevolente presidente. Y yo sé que a algunos de ustedes también les va a molestar porque están convencidos de que hay que hacer esto de la cuarentena total. Pero tienen que entender que no están siendo empáticos ni generosos cuando dicen eso. Es muy probable que la mayoría de los que dicen esto ni siquiera tenga conocimiento de temas epidemiológicos o de economía. Y lo único que van a lograr si se deja llevar las autoridades por ese deseo de personas que seguían más por el pánico que por un tema racional es a situaciones como esta. Situaciones como las del sur de Italia. Situaciones como que tantos dan de ejemplo el presidente El Salvador que fracasó también la medida por completo. Y esto simplemente empeora aún más la situación. Hay que tomar las cosas con calma. Porque hasta ahora lo que hay que hacer básicamente es cuídese por su cuenta y dentro de lo posible hay que permitir que la gente pueda recibir todavía dinero trabajando. Porque si no, si se para el país por completo quiebran las empresas y esas personas se quedan sin nada y el gobierno no tiene el dinero para mantenerla. Es un tema tan simple y si la gente no tiene trabajo y no se les puede mantener, usted ya sabe las consecuencias de eso. Bueno, aquí de cierta manera ya se está viendo en El Salvador. Entonces tomen eso en cuenta. Lo que hay que hacer y yo creo que es la medida más inteligente es tratar de resguardar a las poblaciones más de riesgo que son adultos mayores. Las personas que tengan mejores sistemas inmunes hay que tratar de aplicar los tratamientos que estén presentes. O tratar de que las personas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir se puedan enfermar para que se recuperen y se vuelvan inmunes a la enfermedad. Mientras que los que son población de riesgo se mantengan más bien apartados. Pero si cierras el país por completo se dan situaciones como esta. Uno no funciona. Segundo, la consecuencia es peor incluso que la enfermedad misma. Por la cantidad de muertos que se pueden dar. La cantidad de pobreza, la cantidad de destitución y miseria que se da con esa situación. Realmente ahora parece que se está notando que la decisión va cayendo. No en que se puede evitar por completo esta situación, sino como controlarlo de la mejor manera y elegir el mal de menor dentro de esta situación. En Italia ya se dio esta situación, en El Salvador también. Espero que no se dé así en Chile. Pero yo sospecho que en Argentina va a seguir este mismo camino. Probablemente en Ecuador también. Y bueno, ahí simplemente ojalá salga una cura para esta enfermedad. Ya se está diciendo que en tres semanas podría haber una, más o menos. Está habiendo bastantes mezclas interesantes. Y en Estados Unidos se va a empezar a aplicar una mezcla de dos medicamentos. Aunque ya se observa que los medicamentos contra la malaria al parecer, digo al parecer, resuntamente serían buenos para bajar y tratar esta enfermedad. Pero hay que ver esta situación. Pero tomen en cuenta que cuando dicen cuarentena total, cierren todo, no están haciéndole un favor a la población. Va a sonar popular en las primeras semanas. Pero después no van a ser bonitas las consecuencias. 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 No van a ser bonitas las consecuencias.